muy buenas people como estan estamos aqui en un video de monster legend asi empezaba los videos yo no 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 corte corte muy buenas que hay people estamos aqui en monster legend y eso fue un file tanto tiempo sin grabar que bueno estamos aquí en monster legend y podemos apreciar como ni siquiera social point se gasto en hacer una portada de ingenia tanto te costaba en serio vas a jalar un monton de dinero con este evento y no vas a hacer una portada osea tenemos esa portada fea horrible fea horrible pero bueno que se les va a hacer es lo que hay que les traigo el dia de hoy se les va a llenar el culo de preguntas que les traigo el dia de hoy habran visto esa la miniatura dicta hace como tres meses que no hacen miniatura haré una miniatura obviamente estoy grabando esto sin haber hecho la miniatura pero os prometo que haré una miniatura día conmemorativo porque hago una miniatura que tenemos aquí este evento para los que están aquí como ven ya casi ha pasado un día de este evento y yo voy en el segundo copre este evento es un timo este evento es un timo y en qué me apoyo para decir que es un timo en tu madre no mentira entre las personas que son las cinco y media de la mañana y estoy ya a estas alturas no pueden esperar que mi cerebro esté en sus máximas capacidades en que me apoyo para decir que este evento es un timo pues en la información que les voy a dar ahora en cualquier momento antes de empezar a dar esa información les voy a decir que yo calculo más o menos llegar en forma este cofre les está dejando creo que una captura por aquí este cofre el primero lo saqué sin pagar absolutamente nada o sea sin pagar absolutamente nada y creo que a modo de experimento a modo de experimento porque generalmente a mí me gusta pagar en la cuenta grande en esta clase de eventos pagar en la cuenta grande y no pagar en la cuenta chica para ver qué tanto más se avanza pagando no voy a poder hacerlo porque obviamente en la cuenta chica no conseguí este evento así que no no voy a poder así que directamente voy a no pagar en esto voy a pagar vamos a tratar de sacar todos los cofres sin pagar o pagando por ahí 3 gemas del corazón que eso ya también se lo voy a aplicar un poquito más adelante porque hay que pagar el corazón solamente el corazón no tengan en cuenta solamente el corazón porque sin corazón no vivimos gente o sea pero bueno yo creo que estimo llegar al quinto cofre me cae mal porque en realidad a mí me gustaría llegar al cofre 8 porque necesito una buena reliquia de trampa para mí alex bond pero así todo llegue con la suerte que tengo me va a dar una reliquia de bronce todos lo sabemos todos lo sabemos pero bueno no hay mucho más que decir por aquí voy ha pasado ya un día mal mal muy mal activo algún día activo bueno me perdí la primera el primer casi medio día del evento pero luego de eso pues estuvo activo no estamos activo aquí entonces bueno ya vale se pasaré a darles la información que vamos a ver desde mi galería y ustedes dirán dicta nos quieres traumar porque nos vas a llevar a tu galería tomé los recados necesarios para que no vean mi galería pero bueno esperemos esperemos que salga todo bien y que no vean mi galería porque aparte ya saben me hizo un viajesito y traje muchas fotos entonces de paisajes que no pueden ver este así que bueno poco más yo sé que hay muchos que quieren ver ellos de que porque porque yo creo que de las de creo que son como dos mil suscriptores ya ni se ni perdieron ah pero ya no puedo ver tengo que entrar a la parte de los suscriptores para ver porque como que no sé por qué aparece como agrupado y me ponen dos mil sé que no tengo dos mil pero bueno no somos perdón no somos dos mil porque yo no los tengo me encantaría tenerlos aquí todos alojados en mi casa cocinaría todos pero no no puedo no es así como funciona entonces de estos dos mil sujetos sujetas personas y personas que tenemos aquí yo creo que más de la mitad son pervertidos son pervertidos y está bien pues yo también soy pervertido o sea que somos todos pervertidos depravados sexuales y sé que ustedes quieren ver pero 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 no van a poder ver algún día va a llegar el día que los deje ver tal vez y censure una que otra foto pero los dejaré ver pero no va a ser hoy tal vez sea en un especial tal vez los adelanto y si llegamos a un especial una equis cantidad de seguidores podría mostrarles los lugares más recónditos de mi teléfono me estoy súper dilatando seguramente y no hablo de mí o si no no hablo del contexto de esto así que bueno un poco más les voy a dejar aquí basaré a dejarles la información iremos a mi galería les dejaré la información y ya me dirán ustedes aquí en los comentarios qué es lo que opinan de esta jugosa información que les traigo y de este timo de evento que todos sabíamos que era un timo pero ahora por lo menos podemos corroborar así que nos veremos aquí en unos leves segundos desde mi galería bueno mi igual aquí estamos en mi móvil como pueden ver y vamos a ir derecho a mi galería con todo el riesgo de que salga algo extraño esperemos que no esperemos que no bueno y vamos a sacar la cuenta no vamos a la galería y acá podemos ver estamos ah bueno antes que nada quiero decir que estas imágenes no son mías la subió betty la subió bueno ahora no me acuerdo para no me acuerdo pero no son mías sí creo que la subió betty no me acuerdo bueno una chica que es medianamente conocida creo suele subir bastante información buena y no sé de dónde la sacó pero bueno son imágenes totalmente fiables a ver vamos a ver si podemos sacar el lápiz sin que se nos bloquee el móvil a ver ahí perfecto vamos a bueno si con rojo está bien bien ahí no estamos no ahí y ahí perfecto creo que es así para dibujar es que con este editor no lo he usado todavía perdón sepan disculpa bueno podemos ver que estamos en el segundo cofre que es donde estoy yo tiene la misma cantidad de ítems o a priori así a simple vista este es más fácil que el anterior en el sentido de que la esas patitas de pollo en las hay patitas de pollo no estas patitas de pollo se consiguen en ponganle unas ocho horas bueno aunque en realidad las tres batallas si las haces seguidas también se suelen conseguir bastante rápido este se ve igual que el anterior no o sea tú lo ves así a simple vista tenemos en lo mismo 88 16 no o sea que aquí no tenemos 16 horas entonces ya sabemos que más o menos es más o cuando vi esto hasta aquí dije bien o sea bien es lo que yo pensé en un momento todos los cofres tienen el mismo valor entonces conseguiríamos tres cofres por día habría que pagar alguna que otra gema como para que de pronto no nos atasquemos y seguimos con tiempo a ingerida pero luego me encontré con esto no un tercer cofre que pasa con el tercer cofre está relativamente sencillo también en tiempo creo yo que sería lo mismo no porque podemos ver que en oro tenemos lo mismo podemos ver que en la patita tenemos lo mismo podemos ver que aquí también tenemos las 16 horas que siempre los corazones son los que más importan viene bastante bien ahora lo voy a decir y luego podemos ver que en la lucha tenemos lo mismo o sea que el tercer cofre lo mismo por alguna razón vale más caro voy a saber por qué o sea debe ser obviamente porque tiene más objetos pero en el tiempo que nosotros vamos a invertir consiguiendo estos objetos es el mismo no que es lo que ocurre que está bueno que como pueden ver que está mal perdón que está mal la vez de morir que el segundo cofre nos pide corazones no el tercer cofre nos debería de pedir huevos por qué porque nosotros al conseguir el último corazón que si no si no lo que lo pagamos si lo conseguimos cruzando nos entraría en cooldown el siguiente corazón entonces cómo conseguiríamos el corazón tendríamos que esperar otras ocho horas y estos corazones fuesen huevos ya estarían ya estaría el pool de la piscina y podríamos conseguir el primero no no sé si me explico espero que sí pero bueno ya yendo al cuarto cofre no podemos ver que si nos pide huevos pero también nos pide corazones o sea que tendríamos que perder otra vez hay un par de de horas consiguiendo esos corazones o pagarlo bien pagarlo que pagar tres gemas no era gran cosa la verdad y podemos ver que de nuevo aquí nos pide la misma cantidad de oro que aquí nos pide las 16 horas y que aquí nos pide también las 16 horas no sé para lograr una raya para que no se confundan entonces podemos ver que hasta el cuarto cofre los precios van regulares o sea vamos bien o sea siempre lo mismo tardaríamos aproximadamente sin pagar una excesiva gente de gemas hablando de uno que otro corazón tal vez o uno que otro oro que nos falte siempre recuerden que conviene adelantar desde aquí que vale más barato que ir comprando aquí abajo no recuerden eso como como saco esto ahí está perfecto entonces entrando al quinto acá es donde por ahí se complica un poco ustedes dirán dicta por qué porque se complica un poco entrando al quinto cofre pues como pueden ver aquí nos está pidiendo tres corazones en vez de dos no que es lo que pasa que tres corazones ya serían 8 8 16 8 24 24 24 es un día tenemos 24 horas aquí ya para este cofre estaríamos poniendo un día vamos si es que lo hacemos en tiempo y forma no obviamente siempre está el que se duerme y se y se lo lleva la corriente y también podemos ver que aquí nos está pidiendo 17 ollas en vez de 11 esto obviamente no sumaría más tiempo estos son cálculos aproximados sepan que hay veces que da más y se queda menos a mí me ha pasado se supone que las ollas las ollitas de oro son o saco bueno son sacos en realidad yo les digo yitas porque en un momento eran ollitas no sé si ustedes son jugadores viejos lo recuerdan son sacos saquitos de oro a mí me ha pasado de entrar recoger que me den tres y yo que estas me dieron tres en realidad me tenían que dar seis sigo recogiendo y me dan los seis inexplicable que me den nueve cuando se supone que seis es el máximo pero bueno como les digo hasta acá relativamente pasable quinto cofre no relativamente pasable podemos aceptarlo entramos al sexto cofre en el sexto cofre estamos igual que en el anterior podemos ver que nos piden las 17 saquitos de oro y en esta nos piden tres huevos y tres corazones con el corazón no recuerden a que venimos de un corazón de un corazón o sea que acá estamos en la misma mierda o sea nos vuelve a pedir otro corazón y tendríamos que pagar porque si nos pidiese sólo huevos tendríamos no el pulchero entonces este sería el sexto si nos vamos al séptimo cofre podemos ver que no nos piden más corazones o sea que esto también aquí pueden ver que no sé perdón esto es un perdón 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 fue maravilla ahí borramos borramos ahí está esto sigue siendo un 24 24 horas para conseguir o sea vamos yo estoy haciendo esto y no estoy sacando la cuenta porque no lo estoy anotando pero ustedes que están viendo el vídeo de corrido pueden ir sumando el tiempo no sumenlo ustedes yo antes no les quiero hacer un gran spoiler pero yo sé que no llego entonces por eso mismo no estoy tomando el tiempo porque sé que no llego y podemos ver que aquí ya nos piden 22 este de estos sacos lo mismo si sacamos la cuenta tenemos 6 sacos cada 8 horas que es lo que se supone que le viene a quedar o sea que tenemos 6 y 6 12 y tenemos otros 6 serían 18 podríamos sacar 18 cofres de 18 saquitos cada 24 horas o sea que aún así consiguiésemos todos los corazones nos estarían faltando hollitas de oro no entonces esto vendría a ser creo que el séptimo vamos a pasar al octavo no este sería el octavo cofre y vemos que acá seguimos igual o sea que no vamos en lo mismo aquí tendríamos tardando otra vez unas 24 horas pagando una que otra gema seguramente la del corazón que es la que nos viene tocando los huevos y por ahí algunos saquitos que nos falten no aquí tenemos muy rápido vamos a seguir al noveno cofre en el noveno cofre no bien bien porque ya no nos piden huevos o sea que solamente tendríamos que pagar los corazones entonces hasta aquí yo estimo o sea esta persona que hizo estas imágenes como pueden ver gasto una cantidad descomunal de esquemas porque si va si vamos a lo que vendría a ser aquí empezó con 3900 gemas obviamente las compró todas del tirón para sacar las capturas y dar esta información tenían 3900 y pico y podemos ver que a estas alturas ya tiene 2000 y pico como que no pago todo del tirón se agradece sea quien sea que lo haya hecho se agradece aquí seguimos lo mismo no pagaríamos un par de que y ustedes dirán periodicta capaz que llegas porque podes este ir pagando algunas gemas y si tenés tal vez unas 500 gemas yo creo que llegarías con 500 gemas yo creo que llegarías a sacar ingenitas pero que pasa ingenitas pide mucho o sea aquí la tenemos aquí la tenemos en todo su esplendor no podemos ver que es lo que piden y hablar de las células las células vayas a ver yo que es lo que pide porque el sujeto se ve que pago hasta aquí porque obviamente no le alcanzaba como pueden ver tiene 1600 y ingenitas le pide 1800 o sea que no puede seguir pero podemos ver que nos piden 6 huevos y 6 corazones esos 6 huevos y 6 corazones se traducen a 2 días o sea estos son 2 días no tenemos para esto y luego vamos a ver en 2 días consiguiendo lo que vendría a ser 4 se consiguen 4 patas de pollo cada 8 horas o sea que tendríamos 12 patitas de pollo en un día y claro obviamente si tendríamos 24 24 que es justo lo que hay acá o sea que esto también nos llevaría 2 días y luego con las ollitas de oro lo de la lucha ni lo contamos porque esto se consigue súper fácil ni lo contamos y luego las ollas de oro son 6 cada 8 horas o sea que tenemos 6 6 y 12 y 6 estoy malísimo esta hora con las cuentas y 6 18 tenemos 18 y 18 por 2 tenemos 32 aquí estaríamos sacando 3 en 2 días no 32 hoyitas y nos estarían faltando como pueden ver 12 hoyitas más o sea que tendríamos que pagar es insacable pues no es lo que yo le digo a priori no haciendo un leve paneo ustedes pueden ir si tienen ganas de retroceder el vídeo pueden ir tal vez sacando una cuenta mucho más detallada no y no tan gravesca como la mía a priori yo creo que con 500 gemas se llega con 500 gemas yo creo que se llega aproximadamente y ahora la pregunta de ustedes va a ser vale la pena pagar esas 500 gemas yo les digo que no yo que soy una persona que no mete dinero en el juego que soné a otra persona que ahora si mete dinero en el juego no fue esa mi intención pero bueno yo que soy una persona 100% free que la vez que compré vips ya lo he dicho en varios vídeos los compré solo para poder hacer las mazmorras que tarde o temprano espero que vamos este mes tampoco la pusieron se supone que llevaran por una vez por mes tarde o temprano esperaba conseguirme un VIP gratis quedándolo con células pero bueno las mazmorras brillan por su ausencia así que vayas a varios volviendo al tema yo que soy una persona que me curro las gemas a base de comerme vídeos y mazmorras no me gastaría ni de coña no 500 gemas en un evento si ustedes recargan gemas que de hecho suele ponerme a mí una oferta de 500 gemas a 10 dólares que no es caro la verdad no es caro se podrían pasar todo este evento del tirón y estaría genial porque se estarían llevando un monstruo que es bastante exclusivo por así decirlo más allá de que esté en el libro exclusivo es un monstruo exclusivo no es un monstruo que si no lo conseguimos aquí en teoría no lo vamos a poder conseguir yo creo que tarde o temprano social pues no va a poner oferta tarde o temprano entonces si ustedes son una persona paciente que como yo que saben que todo llega a su menudo tiempo yo les recomendaría esperar no porque la verdad que no me parece que valga la pena yo no me gastaría 500 gemas en este evento tal vez se gasten menos tal vez sean de esas personas súper vicias como son y tengan todo súper coordinado para y con alertas y toda la bola que es lo que yo hacía cuando jugaba a este juego ahora sobrevivo en este juego no no juego sobrevivo no entonces antes cuando tenía las alarmas y toda la bola tuve un calendario para jugar al monster legend tal vez gasten menos tal vez gasten no sé unas 300 para mi 300 es justificable 300 son las gasto si las tengo porque no las tengo ya no las puedo gastar pero si tuviese 300 es justificable hasta 300 yo gastaría más de 300 no aquí yo les estoy dejando la información para que ustedes hagan un paneo antes de empezar a gastar la gema sé que este vídeo lo tuve que ha traído ayer pero no sé no no pude y cómper me pero no pude este no tenía esta información ahora que la tengo espero que les sirva para hacer un paneo y que no empiecen o sea lo importante es que no empiecen a gastar gemas si no van a llegar porque primero que es frustrante y le dan ganas de desinstalar el juego y segundo que es una pérdida de tiempo porque yo tengo ese cofre ahí que saqué y no lo voy a abrir hasta que no termine el evento pero seguramente da unas reliquias caca ya sabemos que da unas reliquias caca o sea me la juego y más con la mala suerte que tengo yo con los cofres entonces bueno esta es la información que yo les puede conseguir de momento no hay información en ningún lado esta persona como digo le recontra agradezco que haya subido estas imágenes a la monster community porque no había información en ningún lado o sea era como que estábamos a ciegas en este evento porque no es ni de coña o sea social porque no va a sacar información de un evento ni de chiste entonces bueno más o menos sería esto es un cálculo estimado no yo creo que vamos a poner vamos a borrar esto y no era eso lo que yo quería hacer y vamos a poner que aquí yo creo que aproximadamente serían unas 500 gemasas que tienen que tener para pasar o sea para llegar a ingenita y pasarla y conseguir ingenita en estos seis días no porque ya haciendo la cuenta pues no se llega sin pagar creo que sin pagar no llegan ni al quinto cofre que es hasta donde estipulo llegar yo así que bueno ya les ha sido el vídeo con la información que hay es lo que hay me encantaría por traerle más información como hago siempre que les traigo tablitas y ediciones y tal pues no hay no hay sinceramente no le voy a poner mi nombre a estas imágenes porque me las robé del facebook literalmente esto es todo yo creo que como está comentado no pueden denunciarlo como copyright espero pero literalmente me la robé del facebook pero bueno todo sea por traer la información ustedes no sea robo por ustedes soy como el robin hood del monster legend no sale lo robó a los ricos para para darle a los pobres no sea los pobres somos nosotros o sea que también de los robos ricos para darme a mí así que bueno ya está la información que hay espero que el vídeo les haya ayudado aunque sea un poquito para saber un poco más donde estamos parados los que tenemos este evento los que no tienen este evento no se perdieron de nada tranquilamente es más me parece extraño que social point no haya puesto un evento alternativo no sé si recuerdan la primera carrera de equipo no cuando dieron a el hércules que se llama si el hércules social punto puso otro evento para los de pc porque los de pc no tenían carrera de equipo y creo que todavía no tienen y puso otro evento es lo que me parece que a mí que debería haber hecho no poner algo que sea no te digo un súper evento pero sí un mini evento un legendario no sea una de estas islas progresivas que quedan un legendario mínimamente como para compensar a la pobre gente que por culpa de monster wood que casi soy parte de ese grupo no pudieron sacarlo los pergaminos no no estoy hablando de esa gente que les pasó de eso con huevo el evento directamente pasó todo olímpicamente de conseguir los pergaminos ahora de la gente que sí se esforzó para conseguir los pergaminos y por culpa del monster wood que como que social point pone mucho no social point pone como mucho énfasis o sea apuesta todas sus cartas al monster wood no es como que te voy a regalar esto en donde en el monster wood o sea no flaco no no te das cuenta que recibís cientos y cientos de quejas del motor que no funciona deja de regalar cosas ahí o sea regalarlas en otro lado no sé ingéñate la del juego es tuyo macho no entonces pero bueno es más o menos yo me pongo menos me pongo menos con este tema porque me da mucha bronca no tanto por mí porque yo saqué la morra pero me refiero a la gente que a veces me escribe pone dictación se que la morra me parte el alma o sea como que me arruinan el día me pongo a llorar pero no me pongo a llorar pero pero me da me da bronca la verdad este me parece que un juego con este potencial debería de cuidar un poco más a los por eso yo comparo mucho este juego con mobile legend porque mobile legend de verdad cuidan los usuarios esto es algo que no mostrarles en los chupan huevos entonces no 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 tiene ni la más mínima idea de lo que es cuidar a los usuarios pero bueno ya vale me estoy súper 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 dilatando espero que los que se quedaron para escuchar toda esta crítica es porque deben estar igual de venosos y enojados que yo así que bueno hacemos nuestro puño en alto y y face palm o sea un golpe en la cara porque no hay otra cosa social point no va a cambiar ni de chiste así que bueno si quieren jugar este juego es lo que hay le arruino la expectativa a los jugadores nuevos así que bueno ya veréis como les digo esta ha sido la información que hay espero que les sirva y bueno un poco más no voy a volver al juego la verdad porque no vale la pena así que aquí que termino el vídeo estando aquí así que poco más que decir los dejo con el panda i got broads in the line credit cards in the stands in the legacy you